El Consejo de Minería falló a favor del proyecto Tidamaría en la mañana. Tres horas después el Ejecutivo anuncia que la UEFA va a evaluar si las condiciones del estudio de impacto ambiental aún se mantienen. Nosotros hemos manifestado como gobierno de manera reiterada que no impulsaremos el proyecto Tidamaría en tanto no se sanjen las observaciones de índole social y ambiental. Hemos apelado a un recurso que ya se hizo uso respecto al proyecto minero Las Bambas. El estudio de impacto ambiental respecto al proyecto minero Tidamaría fue aprobado en agosto del 2014, han transcurrido cinco años. Un organismo como la Comisión de la UEFA está perfectamente habilitado en ejercicios potestades de fiscalización y de control de poder acudir a una revisión de estos estudios. Lo que estamos proponiendo justamente o disponiendo es que la UEFA pueda acudir in situ a hacer una validación de estos estudios. En este caso la UEFA, tal cual en su momento ha sido el actuar del Consejo de Minería, primero tiene que actuar y apegado al marco normativo que en cierta forma está obligado a su aplicación, resuelva y a efecto de ello es que tomemos la determinación que corresponda. ¿Pero el informe que emite la UEFA será vinculante a la decisión final que se tome o es un elemento más? No, la UEFA valida el estudio de impacto ambiental y obviamente para que prospere un proyecto tiene que ser validado. No se superan todavía estos contrastes de índole social y ambiental y que está generando cierta zozobra ante las comunidades del entorno de la actividad minera de Tidamaría. A efecto de ello obviamente le corresponde al ejecutivo ser cauto. ¡Gracias!